Las fotos de la nueva y vida de Fernanda Iglesias en España. La vida del periodista cambia y Fernanda Iglesias no es la excepción. La panelista dejó de lado su faceta de columnista de espectáculos para ponerle el cuerpo a un nuevo proyecto que ha dado un giro de 180 grados a su vida. En esta ocasión acompañada de su hija Emma. Desde Málaga, Iglesias se reportó en Instagram y dio detalles a sus seguidores sobre qué tratará su nuevo rol en el mundo de la información. Lejos de la farándula, actualmente está en un proyecto deportivo. Por otro lado su vida no es definitiva. Ya que en Argentina la esperan su esposo Pablo Nieto y su hijo Jeremías. En la imagen posteada por Iglesias cuando recién llegó a España se ve que está en una zona más relajada. Lejos del caos de la cuidad, con casas blancas de playa. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero, ¿qué es fácil? Nada. Basta de desanimar a la gente que quiere volar. Basta de mirar que afuera ña 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 ña. La vida es de los que se animan. Y no, no es fácil, pero más difícil es quedarse con las ganas. Intentarlo ya es un éxito. Con estas palabras acompañó a su foto e invitó a los haters a guardar su opinión. Además en otro posteo, sentada en un campo de fútbol con una chomba deportiva contó que Roll cumple en su nuevo proyecto, voy a ser la encargada de prensa del Deportivo Argentino. Un equipo de fútbol federado, que en septiembre debutará en el campeonato español, comenzó y agradeció la oportunidad a sus colegas, gracias a Sebastián Ruiz y a Juan Gramajo por convocarme y a la gran arroba Gabriela y Sol a 85 por ser el alma de todo esto. Están cerca o lejos, necesitamos el apoyo de todos. Vamos arroba Deportivo Argentino Club. Si bien se la ve muy conforme con su vida en las costas españolas dejó la calma de la vida playera y tomó un avión para encontrarse en Londres a Robertito Funes. Su colega que cubrió uno de los eventos del año, la coronación del rey Carlos III. En el post dijo, comillas me fui a Londres un fin de semana para la coronación del rey Carlos y terminé en la tele argentina con arroba Robertito Funes en lo de arroba Geo Barbarosa. Mientras ella y Funes posaban en distintos puntos de Londres.